Historia de la Televisión Marplatense presenta Mar del Plata Intensa actividad se observó hoy en la banquina del puerto local. En el sector Lanchas, que es precisamente lo que ilustra la filbación, se congregaron numerosos turistas, demostrando su interés por la labor que allí se cumple. La Nueva María fue la embarcación que mayor cargamento trajo, mereciendo por ello la atención de quienes en momentos de su arribo se encontraban en la banquina. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.